un grupo de motociclistas denunció que sus motores fueron retenidos por la policía nacional pese a contar con todo lo necesario para transitar en la vía pública a mí me quitaron el motor y todavía no me lo han entregado y yo tengo todos mis papeles así expresó julio peguero ahorita dijimos que íbamos a buscar la prensa que íbamos a denunciar yo tengo una nota de voz donde el comandante se ardió por eso diciendo como que con eso nosotros no le vamos a meter presión etcétera etcétera le estoy diciendo que ellos están a dos metros de nosotros mirando nuestra cara para con nosotros vayamos al destacamento usar su misma violencia con nosotros y no queremos ningún tipo de problema sino que les hay en una solución a esto que nosotros no andamos robando ni nada nosotros somos juventud que tenemos familia y tú el que está aquí anda legal con su placa su casa con todos no andan el malo coro ni nada entonces para que los son los papeles entonces yo voto los papeles y ando sin papeles pues si con papeles me hacen este tipo de cosas no dejan que uno trabaje los motociclistas aseguraron que fueron amenazados por los agentes del orden que si no permanecían a 100 metros del destacamento serían apresados y eso es lo que está sucediendo con la policía nacional que está agarrando los motores de nosotros lo que andamos trabajando mira con que nosotros andamos identificados tengo dos licencias debe de una todo eso aquí todo el mundo tiene eso todo el mundo tiene eso anda legal en la calle anda en la calle y le pedimos al jefe de la policía que tome en cuenta a los muchachos los jóvenes que andan trabajando atestiguaron que los motores una vez los policías se niegan a entregarlos son llevados a la dirección general de seguridad de tránsito y transporte terrestre dije sed sonidos